Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio, tengo 17 años, soy de Phoenix, Arizona, y ya estoy en la semifinal. A mí me dicen el aferrado porque desde los 9 años le he dicho a todo mundo que quiero ser artista. Si no es contigo, no quiero ni saber lo que se siente enamorarse. ¿Has considerado rebajar? La próxima vez que venga le puedo prometer que le voy a bajar aunque sea unas 10. Ahora que salí en el show, mis amigos en el high school me dicen que les cante para que se pongan a bailar. Quiero llegar a la gran final porque he esperado toda mi vida por este momento. Desde Phoenix, Arizona, él es Juan Antonio Peralta, el aferrado. Desde Phoenix, Arizona, el aferrado. Yo sí te amé de más, por eso me dolió mi alma sin pena atrás. Todo te lo creo. Yo sí te quise bien, pero me fue muy mal. Y lo peor es que yo sé Si vuelves otra vez Te vuelvo a amar Te vuelvo a amar Chiquitita Juan Antonio Peralta Juanito Peralta Mira Juan Antonio Mira esto Ana Bárbara de pie Es que él es un talentazo mi amor Y te hiciste eso Mira Te voy a decir una cosa mi vida Traes un estilazo Esa canción es de las más difíciles Como la de Yo será contigo la familia hermosa Que se necesita mucha voz Para grabarlas en estudio están muy bien ¿Cuál es el estilo? El estilo ojos cerrados y sonriendo Con una canción triste Ese es un estilo Muy bonita mi amor Son errores Errores A lo mejor sufre por dentro No, no, no Toda la canción sonriendo Y galaneando Con una rola triste Yo si me enamoré todo lo di por ti O sea, te fuiste completamente Tú quisieras galanear es lo que te pasa A que te apoye tu familia o tus fans del Facebook En lugar de meterte en la canción Está bien, está bien Puede ser la emoción Pero tienes que controlarlo ya en el escenario Para poder lograr transmitir a lo mejor Como dice Pepe Entrar un poco más en la canción A ver Juan Antonio De esto que te han dicho ¿Qué opinas? Es parte del estilo Porque se supone que la estoy sintiendo Que me está llegando Pero no sonrías Pero no A mí sí me llegó Un beso Le quiero dar un beso No te desubiques Ahorita te lo voy Hello, güey Amigo No te desubiques Hay momentos para cerrar un poquito Cerrar los ojos Toda la canción es equivocada Porque los ojos son una herramienta Para conectar también con la gente Y aunque estamos cerrados Te estás riendo O tienes una sonrisa Que no te das cuenta Que estás sonriendo Pero te estuviste sonriendo Toda la canción A mí no me pagaba Hasta que hacerlo enojar Te voy a dar un beso en mi vida Porque francamente Es solo un niño Ana Bárbara Déjanos hablar Es un niño de 17 años Que apenas comienza su vida Pero son Qué mejor edad Para que escuchen Los consejos De ustedes que saben Está bien Sí, mira Ya cuando ya toca Beso de Ana Bárbara Es el beso de despedida Son las claves aquí de show Cuidado De hecho El beso de Ana Bárbara Es como el beso del padre El beso del padre Ya cállate El beso de Ana Bárbara Corrió Ni que te dijeron Judas Por algo te dicen El aferrado, ¿no? A mí me gusta Tu estilo y tu voz Te voy a decir Pero Y ya te veo más delgado ¿Eh? Eso Le cayó la boca Don Cheto Estoy de acuerdo Con lo que dijo Mi compadre y mi género Ah, ya No, claro que sí Siempre Este Vamos a Más Más abrir los ojos De él No, Don Cheto A él A él Perdón ¿Para qué le dice? Que bajara a B Don Cheto Me mandó un texto ahorita Ahora que está flaco Debería abrirse más La camisa del pecho No Te voy a decir algo Lo que te dijeron Si usted me lo manda Don Cheto Pues está bien Yo lo digo Quiero ver las greñas No ¿Sabes qué? A Don Cheto se emociona Le encanta el pelo en pecho De otro No, sí Ya No, mira mi amor Te voy a decir algo bonito Está bien que los jurados Te digan ese tipo de cositas Que te van a hacer crecer mucho más Pero honestamente Para mí no lastimó la canción Al contrario Me transmitiste sentimiento Y lo reconozco Eres un gran talento Y ni modo Muchas gracias ¿Les guste o no?